Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde Drakensan Si, cuanto tiempo Bueno vamos a ver, os explico Sabéis que he estado bastante tempecillo sin subir vídeos Y todo vino a raíz de los directos que estuve haciendo de dibujo y de programación y tal Y me agobie bastante, vale, o sea, fue un tipo de contenido que me desgastaba bastante Porque quería llegar a hacer determinadas cosas Y bueno, pues el avance es bastante más lento del que a mi me gustaría Que hará un directo, etc, etc, porque bueno Básicamente pues hacer una ilustración me llevaba 4 o 5 directos Y digamos que ese avance pues está guay cuando lo estás viendo en un vídeo a cámara rápida Pero cuando es un directo como tal, pues como que era un poquito más tedioso, vale Entonces ha sido un contenido que aunque a mi particularmente lo que es el tema de dibujo Lo que es el tema de desarrollo de videojuegos me encanta No lo veo para hacer directos, vale Entonces bueno, pues probé durante una temporada y ya hubo un día que me agobie mucho Mientras que estaba haciendo un directo y dije, mira, corto Porque no me estaba encontrando bien, vale O sea, me estaba empezando a agobiar mucho y dije, corto, no pasa nada Así que bueno, pues para poder regresar al tema de YouTube, etc He pensado en volver un poco pues por los orígenes tranquilamente Vale, meterme un poquillo porque el otro día me mandaron un mensaje Los de Bitpoint Llevan mandándome bastantes mensajes desde hace un tiempo Diciéndome que vuelva al juego, etc, ya sabéis Lo típico de, hay una nueva expansión ¿Por qué no vuelves a jugar? Dracania te echa de menos Y cosas por el estilo Y dije, bueno, yo que sé, si me dais un código pues vuelvo Y básicamente hace dos días pues recibí un código Que bueno, pues me imagino que algunos de vosotros habéis dejado de jugar Pues tendréis un código similar Así que nada, pues vamos a activar el código Y vamos a jugar un ratito Y yo que sé, si vemos que la cosa va bien Pues seguiremos haciendo cosillas Esto va así Así que nada, vamos a meternos dentro de la partida Y voy a meter el código lo primero de todo Bueno, ahora mismo me he metido antes para hacer las pruebas de audio Para comprobar que se estaba grabando todo bien Y bueno, parece que está todo correcto Si a lo largo del vídeo hay algún momento en el que se suba el audio De los bichos o cualquier cosa por el estilo Lo siento antebrazo Lo miraré luego después Y bueno, pues para el siguiente vídeo pues intentaré corregirlo, ¿vale? Vamos a mirarlo Primero de todo, que misiones tenía todavía pendientes ¿Vale? Y ahora activamos el código, ¿vale? No esperéis nada del otro mundo El código pues es un código normalito Tampoco me van a dar unas cuantas cosillas Que ahora os relataré según lo que me han dicho los señores de Bitpoint No tengo puesta la cámara porque para ver a un tío sudado Con el puto calor que está haciendo ahora Con la ola de calor esta de tres días Que no lo llaman ola de calor porque es una olita Pero bueno, yo que sé En la calle se están fundiendo los lagartos en el asfalto Pero bueno, no lo llamamos ola de calor Vamos a llamarlo como que hoy hace calorcito, ¿vale? Así que como hace un poco de calorcito Y estoy, que parezco un gorrino Que me falta la manzana en la boca básicamente Pues he decidido no poner la cámara Bueno, a lo que íbamos Temas importantes y a lo que nos interesa Básicamente tengo el inventario igual que lo dejé, ¿vale? Lo cual me parece increíble que esté más o menos ordenado, ¿vale? Porque este objeto me ha salido ahora Y está más o menos ordenado Es increíble, ¿vale? O sea, no lo esperaba para nada Pero bueno, el caso es que ahí está Vamos a darle un poquillo de caña A lo del tema este rápido Vamos a mirar las misiones que tengo pendientes Miramos también un poquito por aquí que es lo que tengo Porque me han reseteado todo, ¿no? ¿O no me han reseteado nada? No, no me han reseteado nada Es que esto lo tengo quitado Vale, vale, correcto Sigo teniendo la pirobola esta Sigo teniendo... Vale, ok, ok, perfecto Puntos de talento tengo 24 disponibles ¿Por qué tengo 24 disponibles? ¿Qué he hecho? Tengo 24 puntos disponibles ¿Dan ahora más puntos? ¿Y por eso como no los tengo asignados? ¿O es que me he dejado algo sin poner? Puede ser que me haya dejado algo sin poner No lo voy a asignar de momento, ¿vale? Lo asignaremos luego después más adelante Cuando ya pruebo un poco el personaje Y vea qué es lo que le falta, ¿vale? Bueno, dentro de las misiones Me quedaría por aquí la de... Esto del amo de las sombras Esto es básicamente esencia de luz Esto de los pioneros es de Amon Buscan herina en el baluarte de las sombras Esto creo que fue donde me quedé Que fue cuando me cabré del todo Porque dije, no puede ser que me pongan una misión En la que no puedo completarla ¿La podía haber hecho? Sí Puede ser que sí Porque hubo el evento de Sargon Y creo que me conecté un día o cosa así Y estuve viendo el evento O sea que podía haberlo hecho Pero bueno Tenemos por aquí Periferia de Cardoon Brigavik Telepolos Y Tewildale ¿Vale? Bueno, pues vamos a... Vamos a hacer alguna de estas Y mientras tanto, pues... Como siempre Vamos a... Vamos a ir haciendo las cosas poco a poco Y con calma Voy a meter el código que... Bueno, pues básicamente el código este Para que lo sepáis Uy, perdón Que he clicado Y quería simplemente entrar aquí Básicamente el código Por lo que me han dicho Me da 5 enciclopedias de experiencia 20 ofrendas de guaridas secretas 2.999 esencias de vigor 499 monedas de oro Que es una puta mierda 20 creceritas modificadas Que está guay Un dragonio colorido Que bueno, pues ok 100.000 glifos de poder 5 bolsas de gemas brillantes Un disfraz de esqueleto Y un emote boxeo sombrío La verdad que de todo esto Lo que más me llama la atención Es lo del tema del boxeo sombrío ese Pero bueno, vale Ok Bueno, el código este Ya os adelanto que No lo pongáis vosotros Porque no os va a valer Vale Está vinculado a mi cuenta Esto no es porque Es que soy youtuber No, esto es simplemente Porque llevo sin jugar La torta Y me mandaron un mensaje Para que despierte al héroe Literalmente, vale Así que nada Código canjeado Vamos a ver Como os decía Tenemos por aquí El disfraz de esqueleto Tenemos el boxeo sombrío La pinta de creceritas El dragonio colorido Los 100.000 glifos de poder Las 5 gemas brillantes Bueno, 5 bolsas 499 de oro Que es una puta mierda 2.999 Esencias de vigor 20 guaridas secretas Y 5 de enciclopedia De experiencia Las 5 enciclopedias Entiendo que le sacaré Bastante provecho No sé cuándo Pero le sacaré provecho Eso seguro Vale El dragonio colorido Esto que hace 40% de puntos de experiencia Al derrotar enemigos Si o que Si o que Vale Póntelo Póntelo Y luego después Ya vamos viendo ¿Vale? Pero de momento Póntelo Que me acaba de molar mucho Vale ¿Podemos ir de esqueleto? Podemos ir de esqueleto Yo que sé tío Estamos en los huesos Hace tiempo que no Que no jugamos Y esto del boxeo sombrío Que esto que es Que te pones a pelear Con tu sombra ¿No? Ahí to tonto Vale Perfecto Venga Vamos a abrir todo esto Perfecto Cianitas brillantes Rodolita brillante Y un poquito más De valor de resistencia Al rayo Bueno No son nada del otro mundo Pero Menos da una piedra Yo que sé Son gratis ¿Vale? O sea Vamos a pensarlo así Y ya está Y así no No hay dolor No hay dolor Porque como es gratis Yo que sé Vale Vamos a dejarnos esto por aquí Y listo Vámonos Listo Calisto Vale Vámonos ¿Qué iba a hacer yo? Mirar en el mapa Bueno Ha habido una cosa Que he visto con lo del mapa Que han puesto ahora Lo del tema este De los De los bosses Del mundo Y los mini bosses Me ha parecido Súper chulo La verdad O sea Esto Lo mismo lleva puesto Ya desde hace meses ¿Vale? Pero yo no lo había visto Y Antes Me he metido en el mapa Por ver que es lo que tenía pendiente Y lo he visto Y me ha resultado Súper interesante 77 monedas Y me das 300 monedas No 500 monedas de oro Y me cuesta solamente un viaje 77 Vale No vamos a comentar Ay Dios Acabo de llegar Y ya me estoy quejando Pero por favor No Bueno Que básicamente es eso Que ahora se obtiene mucho más oro Si ya lo sé Venga vamos a ver Quiero pedirte algo ¿Te importaría llevarle Un regalo a mi amigo? Es una flor dorada Que tuve que esconder En un cofre Por culpa de los demonios Puede que pierda la forma Cuando salga del under Pero seguro que mis sentimientos Le llegan a asar Hazlo por favor A asar 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 Vale 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 Empezó a jugar como si fuera aves Dios mío Disculpadme Que Se me acaba de ir la cabeza Si puede ser Vale Esto funcionaba ahora Con los enemigos Si mal no recuerdo Vale Hostia Espérate que Me tengo que acordar de todo O sea Es un puto desastre Esto de llevar tanto tiempo Sin jugar Pero Me parece correcto Me parece adecuado De hecho A ver He desactivado los consejos Pero Aunque he desactivado los consejos Del tutorial Me vuelven a salir Ya sabéis como va esto A ver Venga Mete por ahí Y trabaja para mi Machote Uf Es como descubrir un juego Desde cero O sea Está Está Super guay Me imagino que ya además Habrán hecho una cosa Que Que entre comillas Se ha solicitado bastante Que es el tema De que hayan mejorado Los drops Y cosas por el estilo Hablo de oídas O sea Que no tengo ni cuenta De la idea Lo mismo No han corregido Absolutamente nada Y Y a mi ya Ahora Como no lo sé Me va a parecer Que está todo perfecto ¿Vale? Ese es el sistema No esperar nada Y así sorprenderte Pero la verdad Que sí que Bueno Pues durante este tiempo Yo para mi mismo Tenía ganas De jugar O sea No puedo decir otra cosa Me he tirado mucho tiempo Jugando a este jueguecillo Y tenía ganas Vale Hay que ir hasta el final Del todo Así que nada Vamos a ir cogiendo Todas las misiones Que hayan por aquí Y ya está Los demonios son una amenaza Para todos nosotros Hay rincones del palacio Más atestados que otros Así que nos resulta difícil Colarnos Por favor Elimina a esas bestias Ahora mismo Vale Esto que es un cofre No No abro cofres Vale Esto lo tengo por aquí Vale Estaba probando Porque recordaba O me quería sonar Que en algún momento Quité la Lo del tema De la bonificación Esa de lo del rayo Del set de Del set de dragán Porque evidentemente Pues ya me empezaron A tocar otra serie De cosas Que estaban mejor ¿Lo he recogido Automáticamente? O sea Queda por aquí detrás No lo sé Es un sitio Un poco raro ¿No? Para que salga esto Bueno Ok Vale Vámonos Para acá Ay Recuerdo que aquí Había un tío Que estaba Duro Pero como un cuerno Quemado ¿Es este? No lo sé Había por aquí Uno que estaba Estaba tochísimo Pero tochísimo A ver Muchos morimos Cuando el sultán Nos transformó En estatua de oro Un final así Provoca que las almas Se perturben Puesto que morimos Por una parte de nosotros Sigue viva Los demonios Me arrebataron un pergamino Que podría liberarnos De un final tan funesto Es importante recuperarlo Así que por favor Ayudadnos Ah vale Espera Ya no me acordaba esto Toda esta gente Está muerta ¿Vale? O sea En realidad Lo que estamos Visitando Como una especie De inframundo Por decirlo de alguna forma En el que ya Todo el mundo Ha cascado Y esto Lo que llaman Mundo paralelo En realidad Es el de infierno Básicamente O sea Bueno Infierno Yo que sé Cada uno se imagina El cielo como quiere Pero vamos Me imagino que Un cielo lleno De bichos No A ver ¿Me puedo dar con esto? Sí, ¿verdad? ¡Pum! Vale Había bonificación Ya no me acuerdo Wow, sabiduría Let's go Vale Eh, como digo No me acuerdo De la mitad De las cosas ¿Vale? No os preocupéis No hace falta Seguro que ya alguno Habrá por ahí Que habrá puesto En los comentarios Que bueno ¿Por qué no utilizas? No sé qué Y no me acuerdo de nada ¿Vale? O sea Tranquilos Relajados Disfrutad ¿Vale? Hacer un poco Lo que estoy haciendo yo Que es simplemente Pensar que no tengo Ni puta idea Y jugar Podéis aplicar el mismo concepto Yo lo estoy aplicando conmigo ¿Vale? No tengo ni puta idea Estoy jugando Apreto botones Es en mi sistema A ver Eh, vamos a coger esto por aquí Y venimos por acá De esa forma Seguro, seguro, seguro Que todos vamos a disfrutar Porque si vosotros No esperáis nada de mí Y yo no espero nada de mí mismo Todo funciona ¿Vale? Ese es el sistema No os preocupéis Por cierto ¿Qué esencias estoy utilizando? Espero que esté utilizando Las de vigor Y no las otras Bueno, las blancas Básicamente Porque de vigor Son las dos Eh, gracias Espero que desaparezcan pronto Pues digo yo que sí Tú dame los andermantes Que es lo que Es por lo que he venido El resto de cosas me dan igual Si, total Ya están muertos ¿Qué más da? Vale Vamos a por el pergamino este Y vamos a ver La forma de asar Me imagino que sería igual ¿No? O sea Seguirá siendo un bicho cornudo Y ya está Estas misiones Por cierto Creo que no estaban La otra vez cuando jugué Creo, eh Pero Pero creo recordar Que no quedaban misiones de estas Ey, que te he visto Adiós Pero tú esto ha salido del cofre ¿Qué me estás contando? Tú esto no ha podido salir Venga, hombre Aquí no caben No me cuentes películas Que esto no es Aladín Eso no es una lámpara mágica Y lo que ha salido No es un genio No me ha concedido deseos Vale Flor dorada ¿En serio? He venido hasta aquí Nada más que por eso Y no hay un No hay un asar por aquí Es un señor cornudo Por si os acordáis Ah, por cierto Cabe la posibilidad Que lo del desierto Sea este mismo sitio Hostia Me acabo de rayar un poco Pero estaría súper guapo Que lo hubieran conectado ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea que El sitio donde está Aladín En el desierto La esquinita esa del mapa Vale Que está como así en la esquinita Sea ese sitio En realidad Y que todo esto Que ahora es desierto Fuera Esta misma ubicación Me falta por completar esto ¿Me acabo de rayar un poco? Puede ser Pero yo que sé Ya sabéis como funciona esto A ver Solamente a base de pirobolas En normal te pasas Esto Fácil O sea no Sin sufrir A lo mejor hay que subir del nivel A lo mejor hay que subir del nivel Pero Como Básicamente lo que vengo Es a completar misiones Y no me van a dar más Por hacer las misiones En una dificultad mayor ¿Vale? O sea la recompensa Va a ser la misma Así que En cierto modo Pues no pasa nada Por estar haciendo esto así En realidad Me lo estoy diciendo a mí mismo ¿Vale? Porque Ya sabéis Eh ¿Por qué no puedo? Ah vale Digo ¿Por qué no puedo clicar? Eh Eh Tatatán ¿No puedo volar hasta aquí? Llámalo volar Llámalo a hacer un teleport No llega Venga Vamos a matar estos de aquí Por supuesto esta misión Será de las que hay que matar A 825.000 demonios de estos Para que Alguno Por alguna especie de Gracia divina Nos entregue El objeto ese Pero Vamos a seguir buscando Y ya está Bueno Me imagino que a estas alturas Tendréis vuestros personajes Que estarán Gordotes Fuertes Y de todo El mío no Pero Eh No os preocupéis Todo llegará Yo voy diciendo eso Desde que empecé con el juego Pero vamos Que nada Que realmente es eso Que luego después Si no La gente se pone muy nerviosa Con eso No entiendo muy bien por qué Pero Es como que Si no tienes el personaje Que esté jugando 16 horas al día No merece la pena Bueno Pues a los motivados Bienvenidos Soy una persona Con trabajo No tengo tiempo Vamos a ver Entregar el pergamino Llevar la biblioteca ancestral Y memorizarlo Tenéis que encontrar Algunos de nuestros descendientes Que quieran ayudarnos Os lo ruego Vale Norma Muy bien Pues yo me voy a coger Esto de aquí Porque luego después Las esencias estas Recuerdo que había que utilizarlas Para matar bichos Y con dos esencias No hago una mierda Ya te lo digo Ok Eh Pues A la biblioteca Let's go Biblioteca ¿Dónde está? Aquí Venga Vamos a la biblioteca Tío 66 monedas Loco Bueno Me parece un poco excesivo Sí Hostia Es que básicamente Tienes que jugar Para sacar el El dinero Bueno Entregar el pergamino Daiminium Estoy teniendo alucinaciones ¿Habéis traído un nuevo escrito A nuestra maravillosa biblioteca? No sabéis como lo agradezco ¿Queréis saber más historias Sobre cuando empecé A administrar la biblioteca? Recorrí numerosos lugares Asolviendo todo el conocimiento posible Y asombrando a todos Con mi personalidad Excepcional y arrebatadora ZIWIATL Un líder de los tallaz Era mi mayor fan Pero siempre me mandaba Recorrer otros lugares Con la premisa De que el mundo Debía conocerme Que acción tan noble Por su parte Muy bien Grandi dice Me daba igual Lo que me has contado Hablé del pergamino A Soraya en Iraya Creo que voy a ir a pata ¿Vale? O sea Porque Me cobran mucho Vamos a ver No sé dónde está Iraya Iraya es Joder Vale Es que tengo que ir Obligatoriamente Bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? A lo mejor puedo ir Bueno A lo mejor no Puedo ir Lo que pasa que va a ser Lento Ya os lo digo Pero creo que Para aquí estaba Este hombre Que me podía enviar Al desierto ¿Correto? Correcto Vamos por aquí Venga Iraya Ya está Ha sido menos traumático De lo que esperaba La verdad Me lo esperaba bastante más traumático El tema este Hola Buenas tardes Soraya Joder Soraya Hija Date alguna cremita Que te estás quemando con el sol Un poquito de Astersano O algo Y antes de eso Échate un factor 80 Porque te estás muriendo Dices que has encontrado Un escrito ancestral Sobre las estatuas de oro de Ginza He oído historias sobre gentes mutadas Por culpa de un mago malvado Pero pensaba que no eran más que historietas Para críos Desconozco la mayoría de los ingredientes O quizás ya no existan Tardaré un tiempo en descifrarlo Ok 165 Andermantes Eso es lo que nos importa Este hombre emite luz Este es un ser de luz Le salen cosas Eso O Un mal cocido Vale Eh Con esto Tenemos un par de mis sencillas hechas A ver ¿Soy capaz de venir? Sí Vale Tendremos que continuar Con la periferia de Cardoon Brigavik Telepolos Tewindale Y ahora tenemos el de amigo Sintimos Vale Esto lo podemos hacer aquí Porque es en el gran desierto Vamos para allá Y estoy casi Casi convencido De que esto tenía que ser La ubicación del otro sitio No sé por qué Vale Tenemos que ir a A por 15 Estáos quietos Ahora no vengo a jugar con vosotros En otro momento Sí, tranquilo Sí No pasa nada Matemos gente He caído por ahí un gemote Así que Ya con eso Ya ha rentado El tema de De pararme aquí Como Como un desgracias Vale Por el bastón No Evidentemente Vamos para adentro Hop ¿Hay que entrar O hay que dejarlo aquí fuera? Es que Lo marca en la puerta Pero Coloca la flor En la entrada Ah, aquí Vale ¿Ves? Sabía yo Habla con Darice En 15 Joder ¿En serio? Esto Debería estar prohibido Las misiones estas De Ve a un sitio Vuelve Ve a un sitio Vuelve Ve a un sitio Vuelve Porque a lo mejor No son divertidas A ver Vente por aquí De nuevo Menos mal que hay misiones ¿Vale? Porque Joder Cuando no hay misiones El caso es quejarse Si hay misiones ¿Por qué hay misiones? Si no hay misiones ¿Por qué no hay misiones? Pero no, no Fuera cachondeo O sea A mí particularmente Me gusta que haya Que haya cosas a hacer Tengo que hablar en 15 Tío ¿Hasta dónde me has mandado? Está de Está de Está de coña A ver Perdón Le quería dar a la W Pero no me ha salido 15 está aquí ¿No? ¿Dónde está 15? 15 15 era aquí ¿No? Ah no 15 es en el mundo paralelo 15 es aquí ¡Ay Dios! Vale Vamos para adentro Claro Pero a través de este sitio Ya no puedo ir a los A los paralelos ¡Ay! Que me van a hacer gastar dinero Otra vez ¿En serio? Vaya ¿Tan en serio? 77 monedas de oro Otra vez Para ir hasta allí Sois unos cachondos O sea Pero unos cachondos Luego después que se me ¡Ay! ¡Ay! Que es el primer vídeo Mucho tiempo Venga Tranquilidad Vamos a verlo Vamos a completar esta misión Y voy a intentar No matar a nadie hoy Mil gracias Seguro que mis sentimientos Le han llegado ¿Conservado la forma de flor? Entonces Eso demuestra que quiero muchísimo a Sar Es mi mejor amigo Darice A Sar es un cornudo Con mala leche ¿Los 165 endermates? Bien Las 3 monedas que me vas a dar Es una puta mierda Así te lo digo Así te lo digo Porque me acabo de gastar Una pasta Pero bueno Hemos completado este ciclo de misiones Lo cual Me congratula Voy a dejar por aquí este vídeo Para que no sean vídeos muy largos 20 minutitos Que creo que es aceptable Y así Bueno pues podemos Ir haciendo más cosillas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que nos veamos en el próximo Y hasta el siguiente Chao chao Gracias por ver el vídeo